hola mi gente bienvenidos a mi canal nuevamente aquí estamos con una nueva receta y gracias por acompañarme y les enseño los ingredientes que voy a utilizar hoy aquí tengo nueve muslos de pollo dos zanahorias cuatro papas cuatro tomates una cebolla entera olivos pimienta orégano sal tres ajos dos chiles morita vinagre dos hojas de laurel y comenzamos a cocinar en el sartén voy a poner aceite aquí le voy a agregar la cebolla ya la tengo cortada también los ajos el orégano y los dos chiles y revolvemos le vamos a agregar el tomate aquí lo vamos a dejar por unos cinco minutos no hay que dejar que se queme nomás que se dice guisadito y le ponemos tantita sal después de cinco minutos miren ya está listo ahora lo que voy a hacer es licuarlo le agrego el vinagre también con un vaso de agua bueno la salsa ya está lista mira y reservamos aquí tengo pimienta y sal con esto voy a sazonar el pollo primero lo ponemos en una parte para después cuando ya lo pongamos en la cacerola le ponemos en él por la parte de atrás aquí tengo una cacerola le ponemos aceite ya que esté caliente ya ponemos el pollo nomás lo vamos a sellar de los dos lados le ponemos tantita pimienta también con sal ahora le ponemos el pollo nomás lo vamos a dar vuelta ya que está sellado de un lado y aquí lo dejamos ahora lo que vamos a hacer es retirar el exceso de aceite para que la comida no tenga mucho aceite ahora le agregamos la salsa que prepare que de un poco picocita por los chiles que le puse le voy a agregar también la zanahoria porque la zanahoria un poco dura y tapamos después de 10 minutos le ponemos las hojas de laurel y le agregamos también las papas y también los olivos lo esparcimos por toda la cacerola para que se cozan bien y agarren el sabor de la salsa y tapamos esto lo dejamos por más o menos por 40 minutos esto ya está ya está listo miren ahora lo que hacemos es vamos a servir y les voy a mostrar cómo me quedó así me quedo miren la salsa está deliciosa le hice un arroz blanco también siempre me gusta acompañar la comida con arroz y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado suscríbanse a mi canal gracias por suscribirse y mirar los vídeos les agradezco mucho que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye y 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